¡Berrera de puños! ¡Ay! ¡Almo no te equivocamos! ¡Se la creíste, bro! Un besito en las nalguitas. Todos busquen a Miguelol, todos busquen a Miguelol. Es que trae máscara de calavera. ¡Ven para acá, almo! Hola, gente. ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire. En el video de hoy nos encontramos con un video que la verdad es que está bastante épico y que ya tenía muchísimas ganas de hacer ya que, como ustedes saben, apenas es que he tenido las salas privadas y el día de hoy estamos con un Simón Dice acompañado de todos estos cracks. Así que nada, gente. Pues bueno, para los que no entiendan cómo es el Simón Dice es, pues yo les voy a decir Simón Dice que den un golpe. Y ellos tienen que dar un golpe, ¿no? Con lo que tengan. Si es que tienen bat, sartén o el puño. Y al que no lo haga, o sea, al que no lo haga pues le voy a tener que volar la cabeza. Así que nada, gente. Espero que les guste mucho este video y pues que empiece el Simón Dice. Gente, recuerden que en la descripción tienen una página para ganar diamantes totalmente gratis y de una manera muy fácil. Visítenla, se las recomiendo. Vale. En vez de Simón Dice voy a decir Alex Dice, ¿ok? Alex Dice que se tiren al suelo. ¡Oh, pero qué pros! Vale. Alex Dice... ¡Eh! ¿Por qué te levantas, compañero? Acuestense, por favor. Alex Dice que bailen. ¡Tres, dos, uno! ¡Este crack murió! ¡No, no, 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 no! ¡No, compañero! ¡Lo siento! ¡Lo siento, compañero! ¡Eh! ¿Quién fue este? ¡Másate, John! ¿Quién fue la víctima? ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya te he disparado! ¡Ustedes no se muevan! ¡Ustedes no se muevan! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos, crack! Si viene, yo lo mato. Si viene, yo lo mato. Ok. Alex Dice que... ¡Den un puño! Perdón, perdón. Me damos sin querer a que le peguese. Vale, acomódense, acomódense. Ok, no se estén moviendo porque si se mueven lo tomo como que no me están obedeciendo. ¿Ok, cracks? Vale. Simón Dice que salten. ¡Eh! Se asaltaron y yo dije Simón, no Alex. Recuerden que debe ser Alex. Ok, les voy a dar otra oportunidad, cracks, eh. Ya, si se vuelven a confundir están muertos. Ok. Simón Dice que se agachen. ¡Eh! ¡Me lo echaron! Gerson, me duele matar. ¿A dónde vas, crack? ¿A dónde vas? Fórmese. A ver, el de Argentina. Muerto. A ver. Te voy a dar otra oportunidad, Gerson. ¡Eh! ¡Yo lo cuí eres! Te voy a dar otra oportunidad solo porque eres un crack. Vale. Pero más atentos, ¿ok? ¡Girutino! Eh, ¿quién es este Dino? Ok. Bueno, que se forme ahí. Supongo que... Fórmate Dino, fórmate Dino. No, no, haz más. ¡Buenos! ¡Buenos! Vale. ¡Pobrecito! Alex dice que se agachen y se paren. Ok, 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 ok. Todo tranqui, todo tranqui, todo tranqui. Alex dice que vayan a la pared y se regresen a su lugar. Uno, dos... Eh, pero como que les agarré el retraso a todos, ¿no? Sí. A ver, espéreme, cracks. Bueno. Oye, Yuli, ¿me esperas? Es que estoy grabando. Eh, sí, pero pues bueno. Ahorita te explico, ¿va? Vale. Vale, cracks, ¿en qué estábamos? Ok. Alex dice... Ay, ¿qué les podría poner, crack? Esto es muy difícil. A ver, a ver, a ver. Este, este reto va a estar complicado y creo que aquí van a morir algunos. Alex dice que me traigan un ítem, el que sea. Lo que sea, una pistola o lo que sea. Vale. Tienen 15 segundos. Uno, dos... Ok, este tiene MP40. Ok, este tiene armas. Vale, me lo dejan aquí. Ok. Vale. Oh, pero todo el look que se juntó, cracks. Vale, ok. Todos están sanos y salvos, cracks. Váyanse a formar. Vale. Simón dice que se agachen. Murió Olmos y murió este crack. A ver, venid. Ven, ven para acá. Ven para acá, Olmos. Olmos. ¿A dónde vas? Deja que me voy a matar, Olmos. No, gente. A Gerson le diste una oportunidad. Ahorita me la tienes que dar. Bueno, está bien. Regresa. Te voy a dar otra oportunidad, crack. Dame una oportunidad. Le diste una Gerson. Vale, vale, vale. Fórmense, fórmense. Ya. Está bien. Se llevaron tu loot. Para que vean que soy buena onda. Alex, se agarró tu loot, el que te dimos. Vale, vale. Fórmense, fórmense. No, aquí está, aquí está. No se preocupen. Vale, fórmense. ¿Ya están todos? Sí. Ok. ¡Ay! ¡Algo nos equivocamos! ¡Se la creíste, bro! ¿Eh? ¿A dónde vas, Miguel? ¿A dónde vas? Ven a por mí, crack. Ven para acá, que igual vas a morir, crack. A ver, no te quiero buscar, compañero. A ver, tienes que ser un buen perdedor. Todos busquen a Miguel, todos busquen a Miguel, les dicen que trae máscara de calavera. No se nos puede fugar. Se fue por ahí, para abajo de ti. ¡Ay, Dios mío! Ah, buena, gracias. Para abajo de ti. Gracias, gracias, lo voy a ir a buscar. A ver, crack. Eh, Miguelol, ven acá, crack, porque así son las reglas. A ver, vengan, fórmense, compañeros. Eh, ya murieron los demás. Aquí estoy. Ok. ¿Moriste? A ver, te voy a dar el honor de que te tires al suelo y matarte con el bat. No, no, matame con un arma o yo te mato. Aquí no me fue. Schneider, matame a ellos. Eh, mataron a Schneider. Sí. Fue familiar, fue el pulpo, fue el pulpo. Fue el pulpo, fue el pulpo. No, pero no, no lo mate, no lo mate, ¿ya pa' qué? Queda con uno menos. Ok, 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 ok. Vale, cracks. ¡Mata al Gerson! ¡Mata al Gerson! No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí el que decide la regla soy yo, cracks. Así que más tranquilito. Y nosotros está bien, así que bueno. Simón dice que corran a la pared, regresen y se agachen. ¡Hala! Pero que atentos. Alex dice, salten. Eh, no, tú estás muerto. Adiós, compañera. Vale, todo se decide entre Gerson y familiar. Madre mía. Vale, esto se me va a poner un poco más intenso. Así que, Simón dice que salten a la llanta y regresen. ¡Uy! Pero están atentos a tope, cracks. Vale, Alex dice que se suban al techo y regresen. Diez, todo bien. Ok, ok, ok. Todo bien, todo bien. Vale, ya regresen. Con eso, con eso basta. ¡Basta al Pulpito! ¡Es el último que llegó! No, 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 no. Pero lo están cumpliendo. Ok. Yo le voy al familiar, yo le voy al familiar. Ok. Vengan aquí en donde estoy, cracks. Vale, vale. Alex dice que me traigan algo de loot, lo que sea. Diez, nueve, ocho, siete. Ok, 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 ok. Vale, esa está fácil, esa está fácil. Ok. Este es el reto suicida. Va a haber una pelea entre ustedes dos, cracks. Y el que gane, pues gana el Simón, dice, ok. Se estarán preguntando ¿y qué gano yo al ganar el Simón? Dice, eh, tranquilos. Un besito en las nalguitas. La pelea, ok, los dos tienen, esperen, esperen, esperen. No, 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 no. ¿Tienen los dos cien de vida? Ok, agáchense si tienen cien de vida. Ok, vale. Bueno, doscientos, mejor dicho. Vale, entonces, en esta esquina tenemos a Familiar. Vale, Familiar es el pulpo, gente. Y por esta otra tenemos al heroico Gerson. A la de tres empiezan a pelear, gente. Bueno, ustedes dos. ¿Por quién votan ustedes? Por Gerson. Por el familiar. Por Gerson. Ok, un voto y un voto tú, Olmos. Por Gerson. Ok, vale, Gerson es el heroico, Familiar es el pulpo. A la de tres. Una, dos, cuando den el balazo se empiezan a pelear. Una, dos, tres. Vale, ya pueden pelear, cracks. Pelea de puños. El familiar ataca. Gerson contraataca. Es que Gerson es muy bueno. Oh, le metí uno. Ok, le metí uno. Familiar no se deja, dice, yo soy un pulpo pro. A ver, venga, venga, Gerson, se agacha. Ah, Familiar venció a Gerson. Qué buena, Familiar. Mira, Familiar, como tú has ganado, te voy a dar el honor de que me mates con la grosa. Ven, crack, me puedes matar, pero de headshot. No quiero sufrir mucho. Me voy a parar, me voy a quedar parado y me vas a dar headshot. Vale, crack, cuando tú quieras. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, recuerden dejar su like y suscribirse para más videos. La verdad es que me gustó mucho este. Simón dice, Alex dice que debería de haberse llamado, pero bueno, pero bueno, está épico. Así que nada, este tipo de salas privadas las hago con suscriptores y con amigos. Así que gente, próximamente estaré configurando un servidor de Discord para que ustedes puedan entrar. Y se estarán preguntando, Alex, ¿pero por dónde avisas cuando quieres hacer una sala privada? Pues bueno gente, voy a estar avisando por Instagram. Así que si es que ustedes quieren participar en este tipo de salas, en este tipo de minijuegos, vayan a seguirme en mi Instagram que está en la descripción del video. Y pues nada gente, yo soy Alex Goh y nos vemos en un próximo video. Adiós. Este ven ya se lo sabe. Ok. Bueno gente, antes de terminar el video, le quiero agradecer a Gerson, a Olmos, a los amigos de Gerson y a Miguel Ol por haberme ayudado a grabar este Simón dice. Así que nada, nos vemos. Chao. Chao. Chao.